Bueno, tenemos una matriz y nos recalcula el menor complementario de la posición y forma. Una matriz cualquiera. Esa matriz. El menor complementario de la posición y, por ejemplo, de la posición 1-1, se llama alfa de 1-1 y el resultado de tachar la fila 1-1-1, lo que te quieras, y hacer determinante. Una determinante, la matriz. 3-1-1-0. El menor de la posición 1-3. Se coge, quitas la fila 1 y la voluna 3, y te queda 0-3-2-1. Y así, fácil, fácil. ¿De qué? Normal. Así que tú no has entendido que solo tengo que tasa la fila y la columna de la posición que indica. Ah, 1-1. La fila 1-1, tasa la fila 1 y tasa la columna 1. Me queda 3-1, 1-0. Al 1-3. La fila 1 y la columna 3. Y lo que me queda es el menos complementario. Y se llama adjunto del elemento Aij. Y se expresa como Aij, A-1, o la fila más la columna, o el menor. Y se expresa como Aij. La fila 0 es el determinante. Voy a ver que voy a hacer el determinante. Sería menos 1 y menos 3. Voy a hacer el adjunto del elemento 2, 2. Sería menos 1 elevado a 2 más 2 por, y lo mismo como la matriz. Y tacho la segunda fila y la segunda columna. Y me queda 1-1, 2-0. Sería 1 por, 2 por 0, más 2, 2, sería 2. El adjunto de, yo creo que es 3. 3-1. Esto sería menos 1 elevado a 3 más 1 por, y lo mismo como la matriz. El adjunto de la fila 2. La fila 3 la atacho. La voluna 1 la atacho. Y me quedo. 2-1 es 1. Griego 1. 1 por, 2-5, es 5. Muy bien. Para que vale esto? Y lo del principio no lo tienes en cuenta. ¿Es qué? ¿Dónde tenemos 3 más 1? ¿Qué hace con él? Lo hago. Menos 1 elevado a 4 más 1.